Bienvenidos a Diario de Copas, el espacio de France 24, en donde analizamos la actualidad de la Eurocopa, la Copa América y todo lo relacionado con estos torneos. A continuación, los titulares. Golpe de autoridad. Golpe de autoridad. Golpe de autoridad ante Eslovaquia, donde se jugarán el pase a la siguiente fase. Tenemos análisis. Acción en la Copa América. Venezuela alista sus baterías para enfrentar a Ecuador en la tercera fecha del Grupo B. En otro duelo, Colombia tratará de borrar el empate frente a la Vinotinto cuando se mida a Perú, que quiere olvidar su derrota ante Brasil. Analizamos la previa. Gracias por estar con nosotros para analizar y conocer detalles de los dos torneos prestigiosos a nivel de selecciones después de la Copa del Mundo. Hoy, al igual que todas las emisiones anteriores, tenemos el placer de contar con la compañía de Sara Castro, directora del diario ASCOLOMBIA. Bienvenida, Sara. Hola, Luis. Un gusto. Hemos visto muy buenos partidos y buenas propuestas futbolísticas en esta Eurocopa. Y ya vamos a analizar cada uno de esos partidos, porque para entrar en materia, el Grupo F se puso emocionante. El empate de Francia ante Hungría a un gol y la victoria de Alemania sobre Portugal, 4 por 2, dejaron completamente abierto este grupo y cualquier cosa puede pasar. Sara, se sabía que Portugal no era favorita para ganar en Alemania, pero un resultado de esta magnitud, más allá de los autogoles, significa un golpe de mesa para la selección alemana. Empecemos hablando eso, de Alemania. Yo creo que desde el posicionamiento se vio un equipo mucho más agresivo y mucho más inteligente para hacer daño en el área rival. Kimmich fue fundamental y, por supuesto, la figura del partido Gosens, que no solo por el gol, sino por toda la construcción y el daño que le hizo a la defensa de Portugal fue muy interesante. Luego, yo creo que hay un capítulo aparte para Cristiano Ronaldo, completó 107 goles con la selección de Portugal y recorrió 97 metros en 14 segundos en ese primer gol. Para Alemania, creo que es uno de los goles más interesantes y más bonitos construidos en este campeonato. Porque es una transición ofensiva como bajo todos los cánones. Entonces, creo que vamos a ver una definición muy interesante entre Francia y Portugal. Pero lo que dices es, de lo que se trata es que no es como empieza, sino como la jerarquía de un equipo como Alemania se va trasladando a través del torneo en resultados. Y, por supuesto, que pueda llegar incluso a pelear por llegar a la final. Vamos, precisamente, ahora a escuchar lo que dijo el técnico alemán tras concluir este partido. Creo que fue un partido muy fuerte de nuestra parte contra Portugal, que, por supuesto, fueron técnicamente fuertes y contraatacantes. Mostramos mucha moral hoy, especialmente después de estar abajo en el marcador, pero exhibimos un espíritu realmente bueno. No perdimos la compostura después del 0 a 1 y también logramos mantener el impulso en este juego. Como ya lo habíamos adelantado, Francia empató un gol ante la selección de Hungría, gracias a la anotación de Antoine Griezmann en la segunda parte. Escuchemos lo que dijo el jugador sobre lo que será la próxima presentación del conjunto francés. Vamos a tener que trabajar el partido tácticamente para ver cómo podemos hacerles daño y jugar para ganar. No será fácil. Ya lo sabemos, pero hay que hacerlo para lograr los tres puntos y la primera plaza del grupo. En otro duelo de la jornada de España pactó a un gol frente a la selección de Polonia. Un resultado que les complica en sus aspiraciones de avanzar mejor posicionados para la siguiente fase. Escuchemos lo que dijo el técnico español sobre el próximo partido que enfrentarán ante Eslovaquia. Ya llegamos a la prueba definitiva. El tercer partido será un match ball y ese es el partido que hay que ganar si queremos pasar a la siguiente fase. Y además, con una peculiaridad que es que cualquiera de los cuatro equipos del grupo depende de sí mismo. Sara, ¿qué está pasando con esta selección de España que le está costando ganar partidos? Y precisamente ante rivales que se ven más débiles en el papel. Sí, un partido muy difícil para la selección española porque en el primero parecía que solo había faltado el gol. En este faltaron muchas cosas. Es una selección débil en las dos áreas. No define, pero tampoco defiende bien y eso lo dejó muy a la vista Polonia. Yo creo que desde el colectivo no logra verse un equipo que logre dominar en los momentos del partido. Y eso le va a costar mucho. El técnico dijo, Luis Enrique, dijo antes del partido que eran Morata y 10 más. Y creo que más allá del gol de Morata le faltan muchas otras piezas para lograr eso. Ver un equipo con ímpeto y sobre todo con esa capacidad de lograr clasificarse. A ver, sería realmente catastrófico que de 24 equipos clasifiquen 16 y ahí no está España compitiendo. Bueno, ya lo explicó él. Se juegan una final ante Eslovaquia y no era lo esperado. Seguro que sí, partidos sumamente interesantes. Pero ya entramos precisamente en esa tercera fecha de cada uno de los grupos. Y a esta hora están en acción los equipos del grupo A. Juega Italia frente a Gales y Suiza hace lo propio frente a Turquía. Dos equipos que están necesitados de una victoria para pensar en la siguiente fase. Pero pasamos a notas de la Copa América que también tendrá acción el día de hoy. Y en donde la jornada contempla el duelo entre la representación de Venezuela que estará midiéndose a Ecuador. Más adelante Colombia enfrentará a la representación de Perú. Pero empecemos por analizar este último partido, sobre todo el de Colombia. Hay mucha expectativa en lo que podría pasar con Colombia, con Perú. Dos equipos que están urgidos, por decirlo de alguna manera, de mejorar su actuación en la Copa. Pero ¿qué realmente podemos esperar de un partido que se ve en el papel tan complejo? Reinaldo Reda sigue poniendo a prueba su trabajo. Ya lleva cuatro partidos al frente de la selección Colombia y se le ha visto cosas positivas al equipo. Es un equipo mucho más libre técnicamente, pero le falta aceitar algunos aspectos en lo colectivo. Y luego Ricardo Gareca llega con toda la presión. Hizo un muy buen primer tiempo ante Brasil, presionó, intentó tener la pelota, pero no fue suficiente. Viene con malos resultados de la eliminatoria. Ayer conversábamos, de hecho, en rueda de prensa con Reinaldo Rueda sobre la necesidad de no depender tanto del juego por banda con Juan Guillermo Cuadrado, sino de intentar generar juego interior. Yo creo que ahí va a estar como esa evolución ofensiva de la selección de Colombia. Es un partido interesante, un partido que además empieza ya a definir los clasificados a los cuartos de final. Y creo que son dos selecciones que ya desde los últimos tiempos han mostrado muy buenos partidos. Trabuco vuelve a la selección de Perú y eso va a ser importante porque es un hombre con salida que sin duda le aporta mucho al ataque de la selección peruana. Ayer, precisamente, ambos seleccionadores ofrecieron sus declaraciones previo a este partido. Y escuchemos lo que dijo cada uno de ellos. Somos conscientes de que quizás Juan Guillermo ocupa una posición donde quizás no está tan expuesto. Quizás más expuestos pueden estar los rivales que tienen que controlar esa zona de cuadrado. Y así otros jugadores nuestros que también pueden en cualquier momento acumular. Pero lo inicial ahora es enfrentar a Perú con toda la focalización en el juego. En trabajar esos 95 minutos, 97 minutos. Bueno, es una selección que es difícil de enfrentar, como volvimos a reiterar. Como lo es Colombia de hace tiempo, ¿no? O sea, Colombia ha crecido muchísimo con el correr de los años. Así que, bueno, no es algo que en la cual nosotros podamos descubrir ahora, ¿no es cierto? O sea, nos ha tocado partidos definitorios, por ejemplo, que ni más ni menos definir una entrada a un mundial. Entonces, sabemos los partidos que hemos enfrentado con ellos que son difíciles, independientemente del momento. La jornada se abre con el choque entre la selección de Venezuela, que ayer sumó una nueva baja tras la lesión de Yangel Herrera y estará enfrentando a Ecuador. Sara, dos equipos que llegan con realidades completamente distintas. Sabemos los problemas de Venezuela, pero Ecuador quiere hacer parte de esta copa. Para nosotros ya es claro lo que va a intentar hacer Peseiro en este partido, mantener un bloque muy junto. Pero el equipo de Alfaro mostró, sobre todo en el partido ante Colombia, una imponencia ofensiva. Es decir, ellos desde el físico y desde su capacidad ofensiva van a intentar meter al equipo de Peseiro muy en su área. Ahora, lo que tienen es que cuidar mucho los retrocesos defensivos. Si ellos dejan mucho espacio de la espalda, incluso un equipo con Venezuela con pocas fichas y como lo están jugando este torneo, creo que podría tener posibilidades. Ahí se juega casi que el eliminado del grupo. O sea, ahí ya se pasa a otro objetivo. La dignidad de este equipo, la vamos a reiterar siempre, del equipo de Venezuela. Pero creo que Ecuador, por lo visto en eliminatoria y por lo visto en ese partido ante Colombia, tiene armas para lograr esos tres puntos que lo empiecen a hacer soñar también con esa clasificación. A continuación, escuchemos una selección de noticias relacionadas con estos dos torneos. Horas después de haber sido declarado jugador del Barcelona de España, el neerlandés Memphis Depay ofreció sus primeras impresiones como jugador blaugrana. El jugador llega procedente del Lyon francés y era una de las pretensiones de Ronald Koeman para la próxima campaña. La selección de Brasil, que hoy cumple jornada de descanso, ya empieza a trabajar en su próximo partido de la Copa América, donde rivalizará frente a Colombia. Los dirigidos por Tite suman seis puntos en dos presentaciones y marchan líderes del Grupo B. La llegada de Ben Brereton al seleccionado de Chile no solo ha causado un impacto entre los aficionados de ese país, sino que le ha servido en lo personal para mejorar su valor de mercado. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el nacido en Reino Unido y de madre chilena, subió su tasación 25% durante la Copa. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de diarios de Copas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y sigan con más de la programación de France 24 y France24.com.